Tienes que durar sentido sin señales de precaución Creo en el juego prohibido y me rindo tu seducción Relate yo a ver tu piel y tu boca se infunde en mi piel Voy perdiendo la razón, estoy atento de la luchición Mi cuerpo pide más, libérame y sin que dar Llévame hasta el mismo cielo, sé que es un pecado de igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Que no hay nada apensurado, si esto es un pecado da igual Si esto es un pecado da igual No controlo mis impulsos, se aceleran mi corazón En tus labios no hay consumo, he caído en la tentación Has tocado el botón que mi cuerpo libera, pasión Si me expulsan del miedo que sea contigo bajo mi piel Mi cuerpo pide más, libérame y sin que dar Llévame hasta el mismo cielo, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Que no hay nada apensurado, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más, libérame y sin que dar Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Que no hay nada apensurado, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más, tan solo déjate llevar Llévame hasta el mismo cielo, si esto es un pecado da igual Mi cuerpo pide más, mi cuerpo pide más